Bueno, con Chile Cruz, una experimentada que va a vivir una nueva eliminatoria, pero Chile, bueno, llevan cifras que usted ha acumulado, ya son 20 años en la selección desde el 2002, ¿qué significa para vos esa permanencia en la selección? Bueno, no, para mí la verdad que es un orgullo, siempre, siempre le dije, representar en la Costa Rica, siempre es un orgullo para, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, y bueno, aquí estamos aportando el granito de arena para lo que va a ser el premundial, sabemos que para todas el sueño es la clasificación mundial, así que estamos trabajando para eso, y bueno, ahorita es una bonita etapa, regresar al país, jugar con la liga, haber quedado campeona, la verdad que es muy agradable, hoy ver el espectáculo, hicieron las compañeras, la gente que vino, creo que eso se debe a todo el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en estos años. Bueno, contra Haití, sumaste ya 98 juegos con la selección, tenés 31 goles con la selección mayor, bueno, y durante el premundial vas a llegar a 100, una cifra muy privilegiada, 100 juegos internacionales, ¿qué significa para vos? No, todavía no he llegado ahí, la verdad, pero para mí la verdad es que es un orgullo, nunca pensé llegar a ganar cosas o estar donde estoy el día de hoy, así que disfrutarlo hasta el día de hoy, creo que usted en Rodrigo sabe lo que me ha costado desde que llegué con 20 años al extranjero, así que ahorita, bueno, estoy en una bonita parte, me toca disfrutarlo. Sí, bueno, este es un estudio que hizo el Busón de Rodrigo, el sitio de Busón de Rodrigo, pero da datos interesantes, bueno, no solamente esa permanencia de 20 años, sino el hecho de sumar tantas eliminatorias, vas a sumar una nueva eliminatoria, ¿cómo la describes a esta eliminatoria? Sí, bueno, creo que nosotros desde la eliminatoria pasada quedamos con esa espinita, nos dolió mucho y ahora sabemos que tenemos una nueva oportunidad, así que estamos haciendo todo, viendo detallitos, todavía nos queda otro amistoso más para corregir algunos errores que se cometieron hoy y ya básicamente estamos listas de cara a lo que va a ser el premundial, así que bueno, para mí es una aventura, este será el último, así que me tocará disfrutarlo con mis compañeras, porque fútbol es de momentos, así que me tocará disfrutar esta última experiencia. Chile, ¿qué significó para vos? Obviamente fue un golpe duro para todo el grupo, pero ¿qué aprendizaje sacó de hace cuatro años? No ir a Francia en el 2019 en la eliminatoria del 2018. Creo que nosotros éramos favoritas, entonces creo que eso nos jugó una mala pasada. Jamaica en ese momento solo nos llegó una vez, nosotros jugamos un montón y no supimos marcar diferencia, así que vamos con eso, sabemos que ahora todos tenemos las mismas posibilidades y bueno, el grupo la verdad es que está bastante complicado, los dos bloqueos que tuvimos el año anterior nos los complicamos nosotras, hemos ido mejorando desde enero, así que ya estamos mentalizadas con lo que nos toca, que es ahorita nada más ver detalles de lo que hay que mejorar contra el equipo para el próximo martes y ya estar, bueno, ya prepararse muy bien mentalmente para lo que va a ser el provincial, que yo creo que todas estamos muy ilusionadas porque estamos a las puertas del mundial, así que ahorita descansar todo y ya luego analizar lo que será el partido del próximo martes. Un par de preguntas más, ya no te quito más tiempo. Chile, bueno, casualmente veo en los fogueos y en la eliminatoria un equipo muy renovado, mucha dinámica de juego, tal vez cosas que ustedes han venido aplicando para afrontar esta eliminatoria. Sí, lo que ha pasado es que hemos tenido más tiempo con la selección, antes era muy atropellado todo, entonces desde enero hemos tenido microciclos largos, ahora en el torneo pues se jugaron muchos partidos seguidos para poder tener un poquito más de tiempo y creo que la clave ha sido eso, o sea, también lo vimos a nivel de selección mayor masculina que cuando se nos da un poco más de tiempo, pues hay más resultados y nosotras es lo que estamos haciendo, hemos ido mejorando poco a poco, ahora este fogueo, bueno, sabemos lo que va a ser Ineitobago, que va a ser un juego similar a lo que presentó Haití y bueno, ya hemos tenido fogueos contra Panamá, ya hemos analizado detalles, pero bueno, sabemos que la eliminatoria va a ser algo diferente porque todos queremos ir al Mundial. ¿Qué tanto lo ilusiona Australia y Nueva Zelanda? Vamos, que puede ser ya el cierre de tu carrera en selección. Sí, no, por el momento, la verdad es que no pienso eso, pienso solo en los dos primeros partidos, hay que ganarlos sí o sí si queremos cumplir el sueño, pero ahorita no, ahorita es trabajar partido por partido porque la última vez creo que ya nos veíamos en Francia y eso nos jugó una mala pasada, así que ahora es partido por partido. No, además está el fútbol, ¿verdad? Y si se da, pues bienvenido sea y nada más agradecida con Dios por todo lo que me ha dado de fútbol.